Hola, hola, buenas tardes, les doy la bienvenida a la sala virtual Margarita Carrera, en la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA 2022, que este año tiene como invitada de honor a la República de Corea y está dedicada a la editora Irene Piedra Sánchez. FILGUA es organizada por la Gremial de Editores de Guatemala y es posible gracias al apoyo de el Ministerio de Cultura y Deportes, Banrural, Unión Europea, Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Riquen, El Periódico, La Hora, Parlacen, Gaceta, Plaza Pública, Agencia Ocote, Diario de Centroamérica, Fundación Pais para la Educación y la Cultura, Samsung y la Gran Campaña Nacional por la Educación. Son las 5 de la tarde y daremos inicio al conversatorio sobre coaching editorial. Los dejo en compañía de Vanessa Granados, de la editorial de la UBG, que a quien acompañarán Alejandra Osorio, Ángela García, Freddy Vázquez, Jimmy Vázquez, Lorena Flores y Luna Michan. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muy buenas tardes a autores, familiares, amigos, participantes, organizadores, público que nos mira desde la FILGUA y desde redes sociales. Bienvenidos todos a esta actividad cultural sobre la popularización de la ciencia y la literatura organizada por la editorial de la Universidad del Valle de Guatemala. Aquí esta actividad se llama coaching editorial o coaching literario y pues a partir de la experiencia de coaching, los autores prepararon una ontología que contiene una colección de tres obras escritas por dos estudiantes y un docente de la Universidad del Valle de Guatemala. En el 2022, la editorial universitaria lanzó una convocatoria, que es un concurso para publicar un libro y debido a la calidad de las propuestas de Ángela, de Freddy y de Jimmy, el comité de selección decidió ofrecerles una gran oportunidad para sobrellevar un proceso de coaching editorial con la MA Alejandra Osorio, docente de la universidad. Presentamos acá una ontología que nos permite dar a conocer su talento y el resultado de este proceso de coaching. Por medio de la editorial universitaria, nosotros pretendemos contribuir a una mayor presencia y al impacto de la Universidad del Valle de Guatemala en el escenario literario de Guatemala, así como brindar información científica de interés para el público general con el fin de promover el análisis y la comprensión de los problemas sociales y del mundo. También contamos con libros de popularización de la ciencia, así como obras de otros géneros literarios, como la poesía y la narrativa. Ahí veremos hoy. Ahora, estaré presentando el día de hoy un videíto muy corto que es sobre la antología que les comento acá, que es el producto de este coaching editorial que sobrellevaron estos autores durante el 2022. ...gratuita y la pueden acceder en la página de la editorial de la Universidad del Valle de Guatemala. Controle si me puede poner el videíto, por favor. Bueno, como miran por ahí, ahí estaba la dirección, la dirección para que puedan acceder a descargar. Esta y muchas obras de descarga gratuita de la editorial de la Universidad del Valle de Guatemala. Iniciaremos esta actividad con la presentación del coaching literario editorial con la MA Alejandra Osorio. Ella es docente de la carrera de comunicación estratégica del Departamento de Comunicación Estratégica de nuestra universidad. Y ahorita nos tiene un mensaje, así que por favor, Pido Controles nos da el mensaje de la MA Alejandra Osorio. Hola, soy Alejandra Osorio. Soy egresada de la Universidad del Valle y docente en la Licenciatura en Comunicación Estratégica. En esta oportunidad tuve la suerte de participar en el proceso de coaching editorial. Y probablemente se están preguntando, ¿qué es coaching editorial? Bueno, este consiste en un proceso de acompañamiento o guía durante la etapa de edición y reescritura de un texto. No se trata simplemente de revisar la redacción o la ortografía de un libro, sino más bien es una verdadera orientación para mejorar el texto. Y este se da durante la etapa de reescritura. Y esa es nuestra palabra clave. Nuevamente la digo, reescritura. ¿Por qué? Algo nos tiene que quedar claros. Un libro no está terminado en el momento en que se coloca el punto final. Este, ya sea poesía, cuento o novela, pasa por un proceso de corrección, edición y, de parte del autor, reescritura. Y es allí donde nosotros, como coach, entramos para ayudar al escritor. Durante el coaching editorial no le decimos al escritor qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer o, peor aún, qué es lo que tiene que decir. No. Lo que hacemos es brindarle herramientas o estrategias narrativas para que pueda encontrar su voz como autor. Estas estrategias y herramientas parten de conocimientos teóricos propios de cursos de la Licenciatura en Comunicación Estratégica, como escritura creativa, lo que es corrección y estilo, o diversos cursos de literatura. Así, el coaching editorial viene a ser un proceso de transformación de contenido teórico a contenido práctico que pueda ser utilizado por escritores para mejorar la calidad de sus textos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por ese mensaje. Nos deja muy claro, entonces, cuál fue este coaching editorial. A continuación, continuaremos con la participación de los autores. La estudiante Ángela Rosana García Donis publicó una obra que se llama Cien Cartas para Nadie. El estudiante Fede Armando Velázquez Fuentes tiene la obra sobre las confusiones del amor y el docente de Campus Antiplano, el licenciado Jimmy Salvador Velázquez Mazariegos, con la obra Cuatro Cuentos Fantásticos. Ahorita nos van a contar sobre sus experiencias y vamos a platicar sobre el coaching literario que llevaron a cabo durante este año 2002. A continuación, también, voy a presentar a la autora Lorena Flores Moscoso y a Luna Michan. Lorena es autora, también colaboradora de la Universidad del Valle de Guatemala, y Luna Michan es la directora de la carrera de comunicación estratégica de la Universidad del Valle de Guatemala. Ellas moderarán la participación de los autores sobre la experiencia. Bienvenidos, Lorena, Luna, y a los autores los dejo con el uso de la palabra. Nos vemos en un ratito. Gracias, Vanessa, por tenernos por acá. Realmente es un gusto poder compartir con personas tan talentosas y poder escuchar la experiencia que tuvieron con este tan innovador coaching literario, coaching de escritura, que creo que fue más allá de corregir solamente una obra, sino que tuvieron que volver a leer y volver a reescribir, pero desde la voz del mismo autor y no desde la voz de un corrector. Así que, Lorena, ¿quiere usted presentarlos? Sí, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Bueno, es para nosotros, creo yo, a todos un gusto participar en este evento de Filboa en la Sala Margarita Carrera, que no solo es una escritora guatemalteca consagrada, sino que fue también catedrática de muchos de los escritores actuales o muchos de los profesores de literatura. Entonces, yo creo que es un recinto que es muy ad hoc para esta charla. A mí me gustaría que Ángela, Freddy y Jimmy se presentaran, nos dijeran quiénes son y también que nos hablaran brevemente de su obra. Si quieren, empezamos con Ángela, seguimos con Freddy y por último a Jimmy. Gracias. Bueno, hola, yo soy Ángela García, tengo 19 años y actualmente estudio Ciencias de la Computación en la Universidad del Valle y soy la autora de Mil Cartas para Nadie, que prácticamente es como un recopilatorio de cartas que él escribía a muchas personas en su tiempo y básicamente es eso. Gracias. Gracias, Ángela. Freddy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Freddy Velázquez, tengo 20 años. Estudio también en Ingeniería en Ciencias de la Computación en la Universidad del Valle. Estoy en tercer año y mi obra se llama Sobre las confusiones del amor. Es una obra, bueno, yo llegué a la conclusión de que el amor, nadie está seguro de si el amor es bueno o malo, pero todos estamos seguros de que el amor es confuso. Entonces, de eso habla la obra, habla de muchas experiencias que yo viví, que han vivido mis amigos y las quise recopilar en un libro a través de una novela. Y bueno, ahí es un libro bastante confuso de leer, pero ese es el objetivo. Gracias. Gracias, Freddy. Buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Salvador Vázquez Mazariegos. Soy licenciado en ejecución musical y pues la música también es otra de las artes y como yo digo, nunca viene sola, ¿verdad? Y en mí despertó la inquietud también de ser escritor, soy compositor de música. Y agradezco a la universidad, ¿verdad? Por la oportunidad brindada, por este acompañamiento que se dio. Actualmente imparto cursos del área musical en el VG Campus Altiplano. Y mi obra lleva como título Cuatro Cuentos Fantásticos. Son cuatro cuentos basados en leyendas guatemaltecas que conocemos como El Sombrerón, también La Ciguanaba, El Cadejo. Y están basadas en historias que a mí me contaron mis tíos y abuelos desde muy pequeño y las tenía guardadas. Decidí sacarlas a la luz en estos cuatro cuentos fantásticos con el acompañamiento de Alejandra. Muy bien, si quieres comienzo con una pregunta y a ver, Ángela, ¿podrías compartirnos cómo fue el proceso de reescritura que tuviste con el acompañamiento de Alejandra Osorio? Sí, bueno, el proceso de reescritura la verdad es que fue muy interesante porque yo cuando comencé a escribir el libro tenía como 14 años. Entonces, cuando lo comencé a escribir, yo tenía como el fin en mente que pudiera leer esas cartas ya cuando estuviera más grande. Y la verdad es que como que sí funcionó porque cuando lanzaron el concurso, dije, pues puedo hacer como que lo que he escrito en mi blog de notas un libro. Entonces, lo hice un libro y cabal, ahí lo mandé. Y ya luego cuando me seleccionaron para poder participar en esto, la verdad es que fue como muy creativo. Y me gustó mucho como volverla a escribir y releer porque me encontré con un montón de emociones que ya se me habían olvidado. O, por ejemplo, que volví a releer cosas que habían pasado y ya no me recordaba. Entonces, fue muy interesante, además de que Alejandra me ayudó mucho como a darme cuenta de varias cosas que había escrito. Y me hizo darme cuenta de que, por ejemplo, yo solo hablaba de emociones y me ayudó a interpretarlas de una mejor manera para poder comunicar lo que yo estaba sintiendo en esos momentos. Muy bien. Interesante. Entonces, esto ha sido un proceso de varios años y en diferentes edades. Ha de haber sido interesante en este momento leer lo que escribiste hace varios años. Lorena, ¿quieres decir? Digamos, esta es una pregunta para Jimmy, pero después tal vez Ángela comenta brevemente. Y a ver, digamos, Jimmy está, digamos, en la parte, digamos, artística, en el componer, digamos, y escribir. Van un tanto relacionados, de cierta forma es un proceso creativo. Pero cómo Freddy y Ángela se trasladan, para que lo piensen, Freddy y Ángela, de ese mundo de la ingeniería en sistemas a esta otra parte de composición. Jimmy, ¿usted qué se esperaba con el coaching literario? Y, digamos, ¿cuál era su expectativa? Y si se cumplió esa expectativa, ¿verdad? Y ustedes también, chicos, piensen lo mismo Freddy y Ángela. La pregunta de cómo se pasa en ingeniería en sistemas a escribir y tener esto más subjetivo que el objetivo. Y, Jimmy, ¿cómo se compararía? Tal es la parte esta de la música y la escritura y sus expectativas sobre el coaching literario. Bueno, pues, cuando me enteré que íbamos a ser beneficiados con ese acompañamiento, pues, me emocioné mucho porque sabía que iba a obtener, yo y también mis compañeros escritores, íbamos a obtener la técnica, ¿verdad? Porque, en mi caso, escribí y yo sabía que no tenía la técnica para escribir, tenía tal vez una idea o una buena historia, pero faltaba la técnica. Y se superaron mis expectativas con Alejandra, porque yo que soy compositor, sé que ser maestro de composición es la tarea más difícil, porque uno no tiene que meter las manos en la obra de los estudiantes. Simplemente debe brindarles la técnica y para que al final las notas las escriba el estudiante. Y ocurre lo mismo en la literatura, me di cuenta, porque Alejandra solo me explicaba, me daba sugerencias, pero al final ella no movió nunca una letra. Entonces, yo me encargué de releer y reescribir, creo que unas tres o cuatro veces, en base a los consejos de la técnica depurada de ella, ¿verdad? Entonces, sí superó mis expectativas y se parece demasiado la composición musical a la escritura. Muchas gracias. Freddy, y después Ángela. Bien, la verdad es que sí la experiencia del coaching fue lo que esperaba, bueno, la verdad no sabía qué esperar, pero todo lo que recibí de parte de Alejandra y de la universidad fue bastante provechoso, más que todo porque la novela cuando la escribí en mayo, por primera vez, el primer borrador, digamos, la escribí de un solo, digamos, la escribí así como con el corazón en la mano. Entonces, no tenía bien organizado cómo estaba pasando todo y cuando me seleccionaron y empecé el proceso de coaching, Alejandra me ayudó a organizar un montón mis ideas, a corregir varias cosas que tal vez por la prisa o por la emoción no me percaté de ellas en su momento. Entonces, sí, Alejandra también fue como, sí, me ayudó a organizar todo, me ayudó a darme cuenta que la historia sí era buena, pero que tal vez había que hacer algunos cambios para que pudiera ser mejor. Y efectivamente así lo hicimos durante, pues, las tres sesiones que tuve con ella, iba mejorando lo que yo iba escribiendo, mi técnica y yo personalmente cómo me sentía también. Entonces, y fue bastante evidente con Alejandra. También, como mencionó Jimmy, la novela la tuve que, al menos mi novela la tuve que escribir varias veces y sufrí ahí crisis de personalidad y todo eso. Pero creo que es parte de lo que hay que vivir como autores. Y Alejandra siempre estuvo presente ahí, muy atenta, muy, sí, muy amable con todos los cambios. Y sí, fue totalmente lo que esperaba. Superó por mucho las expectativas que yo tenía sobre trabajar con una editora. Y pude también descubrir que esto de este mundo de la escritura y la literatura es como muchísimo más profundo de lo que yo creía. Y, sí, eso. Gracias. Gracias. Ángela. Bueno, yo con Alejandra la verdad es que también superó mis expectativas porque ella me hizo darme cuenta acerca, por ejemplo, de muchas formas de poder interpretar el texto, de cómo, por ejemplo, a la hora de leerlo cuando uno pone puntos, cosas que son muy importantes que uno cuando lo escribe, siento que realmente no se ven porque uno en su cabeza está la idea, lo escribe, pero no sabe si el lector realmente está obteniendo o está interpretando bien el mensaje que uno quiere dar. Y respecto a cómo es que de compu pase a escritura, pues la verdad es que yo supongo, bueno, no supongo, sé que soy una persona muy subjetiva, no soy tan objetiva. Sin embargo, como yo comencé a escribir desde pequeña, nunca he sentido como tan, tanto el peso de, digamos, de, uy, tengo que escribir esto. O, ay, escribir no se me viene nada a la palabra, bueno, a la palabra no se me viene nada a la mente porque normalmente yo he usado la escritura como catarsis y creo que se ve muy bien en mi obra, que hay muchos textos que uno lee y dice, wow, como de que, como de que sí me identifico, o en vez de identificarse y se, se escriben de cierta manera bien los sentimientos. Entonces, creo que la carrera y como que la escritura no tiene tanto que ver, sino que es más con uno mismo y cómo se puede ir desarrollando con esto. Para enojar a Freddy con esa pregunta abierta, porque no le contesto, gracias, Ángela. Usted, digamos, la escritura la ha acompañado toda la vida, no sé si en el caso de Freddy fue así y cómo lo vincula con su carrera actual. Digamos, son compatibles, es algo extraordinario y que no va a repetir o va a continuar sobre esta línea. Creo que se relaciona bastante, al menos, porque en esto de la programación, el software, se basa todo en resolver problemas y resolver problemas de la forma más eficiente y rápida y fácil de interpretar por otras personas. Entonces, eso creo que me ayudó bastante al ordenar mis ideas cuando comencé a escribir la novela, porque yo lo miraba como una tarea más, un programa más, donde tenía que ver qué iba a pasar primero, qué iba después, qué iba después. Y cómo eso era compatible en un sentido lógico. Entonces, estructurar todo eso y a la vez, cómo pensar de forma racional, abstraer tal vez todo tipo de emociones que a mí me pudieran parecer intensas, pero para que tal vez al lector no le parecían, no los podía sentir como yo. Entonces, sí creo que se relacionan bastante en el sentido que, como lo mencioné, mi novela es bastante, al menos, un poco confusa de leer y fue a propósito escribir y escribir fue aún más confusa de escribir. Entonces, creo que lo hice a propósito utilizando como estos conocimientos de software, de decir, bueno, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y luego esto va hasta el final, pero se conecta con el principio. Pero a mitad de la novela hay algo que hace relación a algo que estaba aquí. Entonces, para no perderme y no volverme loco, creo que sí hice como mapas mentales y de cierta forma, tal vez un algoritmo para saber en qué parte de la novela iba y no escribir como a ciegas. Porque conforme iba escribiendo, tal vez se me olvidaban algunas cosas, entonces como que siempre me recordaba en dónde había puesto tal cosa para conectarla después y que todo tuviera sentido al final. Como un programa o una aplicación que tiene que funcionar bien al final de todo. Y la verdad es que tal vez ahorita no, pero tal vez sí pienso continuar escribiendo y solo que aún no he llegado a la siguiente idea o la inspiración. Muy bien. Quizá uno, visto desde el punto de vista de un docente que siempre tiene interés en que sus estudiantes no solo aprendan para ese ratito, sino logren transferir ese aprendizaje a otros ámbitos, a otros momentos. Entonces, a mí me llama la atención qué fue lo que realmente fue lo más valioso de esta experiencia y que ustedes creen que podrían aplicar en una futura oportunidad que decidan volver a escribir. Así como nos decía, que quizá no en este momento, pero quizá más adelante sí puedan comenzar a volver a escribir. Bueno, en mi caso pienso que ya me quedaron las herramientas como para poder continuar de una forma distinta a como lo estaba haciendo de manera desordenada, como mencionó Freddy, ¿verdad? Pienso que lo más valioso de la experiencia es ese aprendizaje que nos llevó de un escalón a otro escalón. Y a partir de ahí, pues ya no vamos a escribir igual, ¿verdad? Incluso con detalles de puntuación, ¿verdad? No digamos de emociones que se puedan transmitir, etcétera, ¿verdad? Ángela. Pues, de mi parte, la verdad es que ya lo he utilizado o lo estoy usando porque yo siempre suelo escribir casi que como tres o cuatro veces por semana mínimo. Entonces, por ejemplo, con mil cartas para nadie lo que pasa es que realmente es una recopilación, como ya la había mencionado antes, de cartas que las tengo en mi blog de notas. Entonces, sí he seguido continuando escribiendo y por si hay una continuación de ese libro, la verdad es que utilicé los aprendizajes que me enseñó Alejandra. Y, por ejemplo, una de las cosas que más me gustó que ella me enseñó fue que yo normalmente en mis textos solo sentía, sentía, pero no mostraba imágenes, digamos. Era como, bueno, siento, pero ¿y qué pasa? Como de ahí quedó. Entonces, ella me ayudó a darle forma un poquito más a mis textos. Además de que otra de las cosas que más me gustó con ella fue que me hizo ver de otra perspectiva, por ejemplo, cómo terminar un texto, cómo terminar con esa sensación de que cuando uno lee y se quede picado, como me identifiqué o, por ejemplo, de lo que estaba diciendo estaba bien denso o esa clase de cosas, sí me ayudó bastante. Entonces, en la actualidad estoy escribiendo tres libros, dos, pues, aún están en proceso. El otro es como la continuación de este que, pues, acabamos de publicar. Y sí lo he usado, además de que otra de las cosas que también me gustó mucho de trabajar con Alejandra es que, por ejemplo, tenía ciertas ideas y esas ideas nunca supe cómo interpretarlas porque, al igual que Freddy y Jimmy, yo la verdad es que intencionalmente revolví mi texto cuando lo mandé al concurso. Entonces, cuando lo mandé al concurso, mi intención era que, bueno, si gano y lo lea alguien que es conocido, no va a poder armar como que puntos y saber qué estaba pasando en cierta parte porque sigo, bueno, comencé a escribir desde los 14 años y lo terminé de escribir lo que está publicado. A los 18 es como de, mmm, y si te conozco pueden armar puntos. Entonces, yo la verdad es que no quería eso. Y, por ejemplo, cuando estaba hablando con Alejandra, las dos coincidíamos de que tal vez la pena de un escritor era que, pues, uno quiere que las demás personas lean su texto, pero cuando es alguien conocido es un poquito más, mmm, es un poquito más penoso. Entonces, mmm, ella también me ayudó mucho a quitarme esa pena porque yo la verdad es que, digo, escribí acerca de estas personas y lo estoy publicando y encima lo van a leer. Entonces, mmm, me ayudó mucho con, a quitarme esa pena y a tomar mis ideas y reorganizar el libro porque la verdad es que yo no quería publicarlo como en orden porque si leen el libro, al menos mi parte, se van a dar cuenta que tiene cierto orden, digamos, tiene un desarrollo. Por ejemplo, pasamos de algo suave como de que, uy, primeras experiencias y termina con algo bastante denso. Entonces, mmm, me ayudó mucho a crear ese orden. Además que otra de las cosas que yo siempre quise hacer como escritora era tener como secretos, por ejemplo, dentro del texto. Y si, digamos, leen el libro y se dan cuenta de cosas pequeñas, se pueden dar cuenta, por ejemplo, de la imagen, de la estructura, y también de que el libro, de hecho, un dato curioso es que tiene un capítulo secreto en todo el libro. Pero no está como un capítulo de por sí, pero está escondido. Entonces, creo que un reto para el lector es que cuando lo vaya leyendo diga, mmm, esto está como sospechoso en cada capítulo y vaya encontrando el capítulo secreto. Entonces, eso me gustó mucho hacerlo. Y de hecho surgió porque a la hora de que mandé el libro me dijo, Alejandra, está demasiado largo, lo tenemos que hacer más pequeño. Entonces, me tocó, por ejemplo, quitar las repeticiones de ciertos textos que tenía. Y de esa forma fue que surgió esa idea de capítulo secreto y de que lo podía implementar ahí. Entonces, más o menos así quedó. Y, digamos, el lector, si presta mucha atención, se va a dar cuenta de varias cosas que están relacionadas en todo el texto. Y, básicamente, eso fue lo que más me dio. Me encanta ver esa pasión y lo que te emocionas hablando de la obra. Y me surge una curiosidad. Entonces, ¿nadie había leído el libro hasta que lo entregaste? ¿O alguien lo había leído antes de que lo entregaras en la convocatoria? Pues, realmente, completo, nadie nunca lo había leído. ¿A qué interesa? Entonces, lo que yo realmente hice fue que a veces le mostraba ciertos textos a, por ejemplo, ciertos amigos y les decía como, ¿qué te parece? O le había mostrado a algunos amigos como, esto lo voy a mandar a una convocatoria. O sea, la verdad es que no sé si voy a ganar, pero te lo muestro para saber si es tomando o, por ejemplo, les mostraba tipo de que, o cuando hablaba de cerca como que, es que normalmente no digo como de que me gusta escribir, porque no me gusta decirlo, porque después dicen como, ay, puedo ver algo y es como de, ¿qué le dice? Entonces, cuando he mostrado, he mostrado pequeñas partes. Y fue hasta ahorita que publicamos esto que personas cercanas mías me dijeron, como, ya terminé el libro, yo digo. Interesante, ¿verdad? Sí, sí. Pueden identificarse con los personajes. Freddy, ¿cuál sería ese aprendizaje que puedes transferirlo para una experiencia futura? Bien, yo pienso que, bueno, uno de los mayores errores que cometí cuando escribí la novela por primera vez fue que las oraciones eran muy largas y el ritmo para leerlo era muy lento. Entonces, eso fue algo que trabajé bastante con Alejandra. Y sí me ha servido bastante. Por ejemplo, la semana pasada tenía que hacer un informe para una clase en la U de emprendimiento. Y cuando estaba escribiendo el informe, o sea, cosas muy técnicas de la U, como que me sentía raro escribir oraciones muy largas. O cuando revisé otra vez el mismo informe, porque era un trabajo en grupo, mis amigos, mis compañeros escribían también oraciones muy largas y yo me ponía solito a corregirlas porque no me gustaba cómo se miraba. No me gustaba leerlo y que fuera tan largo el texto. Entonces, creo que, no sé si es algo bueno o malo que quedó en mí, pero ya quedó. Y creo que también la experiencia de poder ordenar mis ideas y también lidiar con el estrés. Porque al menos yo la primera vez que tuvimos la primera sesión con Alejandra estaba como que bastante con miedo porque me había atrasado un poco en la entrega y así, y lidiar con ese estrés. Y, bueno, otra cosa, no dejar las cosas a última hora porque un libro no se puede reescribir a última hora. Entonces, fue algo que aprendí bastante a no hacerlo. Y creo que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. Pero sí, esos fueron mis mayores aprendizajes. Y que me alegro que también pueda servir para algo, para cuestiones más prácticas, ¿verdad? Muy bien, Lorena. Jimmy es profesor, ¿verdad? Entonces, también no sé cómo fue ese rol de pasar de cierta forma de profesora a estudiante. Y como autor, ¿qué conoció dentro de usted? Y qué aprendizaje estuvo. También ya nos comentó un poco de esta parte técnica, ¿verdad? Pero ser autor va más allá de eso. Es un poco lo que Ángela decía, digamos, de pensar en la persona que lo va a leer. También, digamos, no solo dejar los sentimientos, sino que poner ciertas acciones, imágenes, etcétera. La verdad no solo es un cúmulo de sentimientos. También es toda esta parte de acortar o hacer la puntuación correcta, etcétera. Para usted, ¿cómo fue ese proceso? Y cómo se autorreconoce ahora como autor? ¿Qué herramientas tiene como autor literal? Muy bien. Bueno, pues, la parte de profesora a estudiante no me cuesta porque me fascina andar aprendiendo, ¿verdad? No solo de mi especialidad, que es música. Que siempre me gusta ir a capacitaciones y eso. Y estaba muy emocionado porque sabía que iba a aprender algo que estaba en mí solo como un sueño, ¿verdad? O sea, pienso que mi caso es un poco distinto a mis compañeros porque yo hasta ahora que los conozco y los veo y ellos tienen cara de escritor. Yo no sé si yo tengo cara de escritor, pero Freddy y la compañera tienen cara de escritores. Entonces, en mí solo es un sueño. En ellos ya se está cumpliendo. Y oigo que ella desde los 14 años, digo yo a los 14 años, bueno, en vez de escribir música a los 18. Sí me puedo comparar, pero en música, no en literatura. Literatura estaba en mí el sueño. Yo quiero ser escritor. Como algún día dije, quiero ser compositor. Yo quiero ser escritor. Entonces, ese deseo, pues, yo estaba muy emocionado cuando me enteré que iban a haber tres sesiones y tenía mi agenda apuntando todo lo que me dijo Alejandra, ¿verdad? Creo que esa parte fue un poco más fácil de lo que mencionó Freddy, ¿verdad? Porque su obra es una novela. La mía son cuatro cuentos, ¿verdad? Si lo comparamos en música, Freddy hizo una sinfonía y yo hice unos pequeños preludios, ¿verdad? Entonces, es mucho más difícil. Y bueno, no digamos de las mil cartas, ¿verdad? Que son mil composiciones pequeñas, ¿verdad? Entonces, pienso que se me hizo fácil esa parte. Ahora, en cuanto a lo demás, quiero destacar que Alejandra me dijo que tenía yo que apelar a otros sentidos. Eso me quedó muy grabado porque estaba yo como muy visual, ¿verdad? Mucha imagen y mucha imagen. Y entonces decía Alejandra, bueno, otros sentidos. El olfato, ¿verdad? Había un olor. Entonces, descubro, como lo dijo Freddy anteriormente, que la literatura es muy profunda, tan profunda como es la música. Es demasiado profunda porque uno empieza como a describir, ¿verdad? Y solo describía y describía. Y cuando ella me habló de otros sentidos, pues sí, fue un punto de partida para mí y los empecé a agregar, ¿verdad? A la historia. Pero lo curioso es que de esas tres o cuatro versiones, ¿verdad? La primera versión que creo que no sé si coincido con mis compañeros, pero ha de dar pena leer ahora la primera versión, a leer la última ya depuradita. Sin embargo, en esencia, no cambió, ¿verdad? La historia, en mi caso, seguía igual, solo que ya con haberle descargado las oraciones largas que también me dijo Alejandra a mí y los diálogos, ¿verdad? Porque agarraba yo diálogos como de dos hojas, entonces decía Alejandra, tampoco tanto diálogo. Entonces, ese ritmo, ¿verdad? en la escritura me gustó mucho y creo que sí lo voy a aplicar y voy a seguir escribiendo, estoy con ese deseo para por fin convertirme en un escritor. La verdad es que da gusto escucharlos, ¿verdad? Yo tuve pues la oportunidad de leerlos y ahora escucharlos, pues es agradable ver cómo esto, cómo ha sido todo este proceso. Y en la universidad y en la carrera en sí, ¿verdad? Y que ahora es comunicación estratégica y que anteriormente era comunicación el de atrás, pues hemos fomentado esta esta destreza de de escritura creativa y no solo lo hemos hecho con este tipo de de estrategia, ¿verdad? del coaching literario, sino que lo hemos hecho a través de algunos cursos de los cuales pues Lorena ha impartido alguno de de esos cursos. Quizá pues vale la pena que usted nos comente su experiencia, Lorena, y cómo ha logrado que sus estudiantes también logren redactar un texto que que sea coherente, que tenga sentido y que apele a los sentidos. Muchas gracias. Justo oyéndolos, de verdad, estaba aprendiendo un montón también de los procesos que tienen los estudiantes, porque cuando no los estudiantes, pero los autores en potencia, yo doy un curso de escritura creativa para los de computación y me da risa porque el director siempre me dice Lorena, tengales paciencia porque ellos son más de números, más de algoritmos, más de esto y menos para mostrar sus sentimientos, menos para describir, menos para tal y tal cosa, entonces siempre está con esta pena, pero me pareció sumamente interesante que desde cada una de sus perspectivas tenían algo que decir, verdad, que ese era el inicio, tenían esta historia que narrar o que compartir y habían diferentes retos para hacerlo y cuando estamos, digamos, este proceso que ustedes tuvieron que era un poco más uno a uno, es bastante más ágil y más satisfactorio para el escritor, verdad, no una clase donde hay una serie de herramientas, una serie de como digamos de temáticas que pueden ir desarrollando pero que se ven a nivel global y hay poco espacio para compartir, verdad, entonces esta sería una de las riquezas de ese coaching literario y ojalá que uno lo pudiera tener tan uno a uno en una clase de 35 personas, verdad, donde todos tienen que participar. La otra cosa que me causaba como curiosidad, digamos, en el caso de de Jimmy hay muchos escritores que dicen que sus textos tienen un soundtrack, verdad, o una composición detrás que ellos pueden tener esa música o ese contexto musical dentro de sus obras, hay muchas personas que incluyen dentro de sus obras todo este acompañamiento de música o así como Freddy que decía que era un esquema, verdad, donde había como un flucograma hasta cierto punto donde había un punto de partida, una serie de retos que resolver y una salida o resolución del problema o en el caso de Ángela, digamos, que están todos estos cúmulos de sentimientos que es complejo estar entre el autor y el narrador, verdad, porque uno es, o sea, una parte es ficción aunque hayan elementos de realidad, pero al final muchos de los que escriben es ficcionar esa realidad, verdad, no es una autobiografía aunque tenga ciertos elementos, entonces jugar con el autor, con el narrador y con el personaje y creo que era Freddy que decía algo así como de la distorsión de las personalidades o algo por el estilo que muchas veces sucede, entonces este proceso creativo por supuesto que hay una parte estética de estilo subjetiva pero también está toda esta parte de las herramientas, verdad, de cómo darse ciertas licencias, Jimmy hablaba de los diálogos, Freddy de acortar las oraciones, verdad, en inglés se dice sweet and short por ejemplo y Ángela hablaba, digamos, de usar más imágenes y así, entonces todos esos elementos que ustedes aprendieron ahora les va a ayudar muchísimo a enriquecer los próximos textos que estamos seguras que todos van a pasar en ese proceso y yo no quisiera digamos, quitar más pues tiempo para ustedes los autores y nos encantaría que nos leyeran tal vez algunos fragmentos o una parte digamos, de los textos que escribieron, verdad, para poder disfrutar, verdad, de sus textos. En virtud del tiempo que nos queda, si quieren, no sé si ya están listos, si tenemos un par de minutos todavía, tal vez minuto y medio cada uno de ustedes para compartir algún fragmento de su obra. Bueno, si quieren empiezo yo, yo la verdad preparé uno que es un poco densito y creo que representa muy bien todo lo que aprendí en este coaching, entonces se llama Odio Eterno y digamos, comienza así, dice, por todas las noches en las que tuve un cuchillo al cuello, debiste haber sido tú, por todas las noches en las que tomaba pastillas para calmarte, debiste haber sido tú, por todas las noches de ansiedad y desesperación, debiste haber sido tú, por todas en donde nunca estuviste, debiste haber sido tú, me hiciste tanto falta que tu presencia ahora me estorba. Muy bien, muy bien, la vamos a aplaudir. Freddy o Jimmy, ¿quién de los dos se anima primero? ¿Primero? Yo ya tengo aquí listo el fragmento. ¿Lo escuchamos? Sí, este fragmento resume como el título del libro que se entiende hasta el final, entonces, es un gran spoiler. Lo que él desconocía era que el abecedario solo le ofrecía 27 letras para tratar de explicar algo que ni él mismo comprendía. El miedo a no ser capaz de plasmar sus tormentos en letras lo paralizaban por semanas. Al igual que sus ancestros en otro tiempo, él estaba cayendo en un lugar del que le sería imposible salir. El legado de su estirpe lo condujo al lugar mitológico en donde tantas inclemencias se habían sufrido. Sentía gran tristeza mientras caminaba hacia la parte antigua del pueblo. Emma, desde la muerte, sabía que ese era el final definitivo de su linaje. Víctor se sentó a la sombra del almendro. Reflexionó sobre la miserable vida que estaba viviendo. Desde el más allá experimentó una tenebrosa sensación. Su corazón no podía más. Seguía pensando en Valeria. En su agonía tomó un papel y un lápiz y escribió todo lo que sabía sobre las confusiones del amor y lo dejó en este libro. Fin. Gracias. Muy bien. También vamos a aplaudir desde la virtualidad. Jimmy, ahora cerramos con usted. Sí. Quiero que te quites el sombrero, contestó Susana con decisión. Me la puso difícil esta mujer, pensó el sombrerón, porque sí puedo hacerlo, pero no debo. Después de pensar por un rato, le dijo esto. No me gusta esta petición, pero lo haré porque vale la pena, ya que sos la mujer más bella que he conocido hasta ahora. Y sí que había conocido a muchas mujeres el pícaro sombrerón. Entonces lentamente se aflojó el sombrero y los segundos parecían minutos. Susana respiraba fuerte, estaba atenta a ese evento porque arriesgaba su vida en un instante. Pero estaba concentrada, su mirada no era una mirada perdida, al contrario, era una mirada penetrante. Finalmente el sombrerón se quitó el sombrero, pero antes que lo terminara de bajar y descubrirse el misterioso rostro, apareció Rayo, el fiel perro de Sotero, y haciendo honor a su nombre, corrió velozmente arrebatándole de las manitas el sombrero y llevándoselo al mismo tiempo que Sotero a caballo se llevaba a Susana. Todo pasó como lo habían planeado, dejaron al sombrerón afuera de la iglesia solo y sin su sombrero, perdiéndose ellos por las calles empedradas de Catocha. Desde entonces nunca más se oyó nada de este personaje. ¿Perdería su fuerza y poder sin su sombrero como le ocurrió a Sansón al perder su cabello? ¿Terminaría así la leyenda del sombrerón? ¿Qué hicieron Sotero, Susana, Rayo y Fierro con el sombrero? Aún es un misterio. Muy bien, muchas gracias. Los felicito a los tres y muchos éxitos para el futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tenemos varios comentarios aquí en las redes de felicitaciones para todos ustedes. Felicitaciones a autores. Bravo, Jimmy, porque el gremio musical se siente muy orgulloso de usted. Si es un autor, no diga que no, está publicado. También excelente, bravo, buenísimo. Aquí hay muchísimos para Ángela y también para Freddy, así es que bravísimo para ustedes. La verdad es que ha sido un gusto para mí poder coordinar esto conjuntamente con Luna y con Lorena y con la Universidad del Valle de Guatemala y sobre todo nuestro agradecimiento a la AMA Alejandra Osorio por ese acompañamiento que se les dio a todos ustedes. Gracias también a todos los participantes, a todos los organizadores, a todos los asistentes de esta actividad y a la FILWA también por darnos este espacio. Acuérdense que pueden descargar las obras y leer un poco más porque solo nos dieron dos minutitos y nos dejaron picados para querer seguir leyendo sus obras y ver todo lo que tuvieron que pasar en cambios de argumento o de construcción de narrativa, de cambios de redacción, transiciones y todo esto que es un mundo de la literatura que está para que lo podamos pues conocer todos y adentrarnos aquí a explorar nuestra creatividad. Que tengan todos un gran, un feliz día que nos acompañaron por acá. Gracias también a todos ustedes los participantes de aquí, a Ángela, a Jimmy, a Freddy, a Luna, a Lorena por siempre estar dispuestos en la Universidad del Valle de Guatemala por apoyar la literatura y por apoyar a nuestros estudiantes y docentes y demás colaboradores. Que tengan un feliz día y sigan participando en esta edición de la Feria del Libro y por supuesto nos vemos en la filgua. Bye. 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 Bye.